Hola a todos, bienvenidos al canal y pues en esta ocasión vamos a reparar una batidora de la kitchen He querido hacer este video pero la verdad siempre que me llegan este tipo de batidoras el cliente se espera Porque por lo regular la usan para negocios, entonces no puedo grabar como yo quisiera con los ángulos que yo quisiera Vamos a ver la falla que tiene, como podemos ver aquí ya por el sur puro sonido podemos intuir que se le engrane No hagas eso, eso solamente lo hice de forma demostrativa, si sirviera me puede quebrar hasta un dedito Entonces vamos a desconectar de la corriente eléctrica y como te comento me hubiera gustado que fueran mejores ángulos, mejor calidad Pero no puedo ya que los clientes están aquí y no me ha llegado ninguna que yo la pueda hacer con toda la calma del mundo Para pues repetir ángulos y todo, entonces recuerda que si te gusta mi contenido pues dale like, comenta, comparte, suscríbete Puedes seguirme por Facebook, ahí te resuelvo más tus dudas ya que por aquí ya se me hace imposible Ya son muchos comentarios, son más de 500 comentarios luego por día, se me dificulta bastante Y pues bueno vamos a ver, mira, aquí solamente vamos a enfocarnos de primero en el tornillo que quitamos de atrás Aquí esta parte tiene un perno, todo esto lo puedes desarmar con un desarmador plano Es un desarmador plano, un remache y un martillito, con eso cambias todo, bueno y uno de cruz Porque también se ocupa uno de cruz para tres tornillitos, pero bueno, no se ocupa herramienta cara ni rara Quitamos este perno y solamente quitamos también la coronita de arriba, esta de una vez para que no se olvide Solamente con un golpecito baja, no tienes que hacer palanca ni tantos golpes, nada, es un golpecillo y baja No debes de tener problema para quitarlo Y aquí mira, listo Entonces ahora vamos a quitar lo que es la parte de abajo del engrane Lo más seguro, el armado lo voy a poner en cámara rápida, así que en el desarmado pon mucha tensión que quitas Entonces aquí ya podemos ver, lo quitamos hacia abajo Esta parte no lleva mucha grasa o prácticamente es nula la grasa y lleva una rondanita plana ahí para que si se te cae sepas que va a ir Te digo que no lleva mucho porque me ha tocado que les ponen en exceso y hasta pues sale todo y le avienta a la comida o a la masa que están batiendo Entonces ahí prácticamente no lleva y de todas formas si llega a poner pongan grasa de grado alimenticio o vaselina Y en el motor pues si grasa normal Ahora quitamos todos estos tornillos que voy señalando, los cuales lleva dos aquí y dos atrás Hay otras que son más fáciles y solamente llevan un perno grandote en la parte de abajo Ya con eso quitas todo y la volteas En este caso se atrae cuatro tornillos para sujetar la base Hay otras que no traen ni tornillos, nada más traen una palanquita y se baja Entonces por si sale la persona que luego comenta y que está mal hecho Entonces bueno, son varios tipos de batidoras y todas se arman diferentes Pero es el principio básico y son hasta los mismos engranes Aquí como podemos ver ya lo quitamos Todo este paso como te digo hay otras que nada más traen un segurito y se quitan Investiga nada más, checa eso como se quita Quitamos estos cuatro tornillos también que están agarrando lo que es la base igual Y se abre bastante fácil, solamente hacemos palanquita Puedes hacer palanca siempre y cuando pues ya no tengan tornillos y no la vas a dañar Aquí siempre se usa un desarmador plano Pero porque ya tenemos un poquito de experiencia al cómo abrirlas para no dañar Y no marcar ninguna de las orillitas Porque recuerda que siempre debes de cuidar de no matratar los aparatos de los clientes Y aquí como podemos ver pues ya aquí se cayó el taponcito de arriba Pero no hay problema Y aquí como podemos ver aquí ya se ve toda la grasa sucia Y que está llena de bastante rebaba de plástico del engrane Aquí de hecho es hasta ex Tiene mucha grasa Lo más seguro es que ya se le cambió una vez o algo Y sí porque ya se veía que ya la habían desarmado Entonces aquí ya la habían cambiado una vez Entonces le pusieron bastante bastante grasa Me han tocado como te digo otras todas con más Entonces nada más tener cuidado en ese aspecto Ahí el que está barrido es el engrane de plástico Ya lo venden de metal Bueno no es de bronce pues Si es de metal es bronce Pero te recomiendo que les pongas el de plástico Porque el de bronce puede llegarte a barrer los demás engranes Y los demás engranes si vas a gastar mucho en cambiarlo Y este de plástico pues no es tan elevado de costo Pero pues la verdad si es de una reparación de este tipo de aparato Siempre te va a salir un poquito elevado Así que si tú tienes la oportunidad pues puedes hacerlo tú Para evitar que le pongan algo de mala calidad O revisa siempre pide tu refacción Que la que le quitaron Siempre pides el al técnico Si el técnico se molesta es que la verdad es un mal técnico Por lo regular Todo esto va para la basura Entonces si a mí me lo pides de preferencia Te estás llevando tu basura Y aquí podemos ver mira como lo tenemos Aquí también tiene otro perno para quitarlo Mira aquí podemos ver en esta parte de aquí Es muy fácil no hay pierde Aquí se ve un perno Entonces como se quita pues con un remache O con algo delgadito Nada más le das unos golpecitos hasta atravesar Y sale solito el remache No hay pierde Y ya con eso podemos bajar el eje Recuerda que este engrane lleva una rondana plana En la parte superior Y una rondana plana en la parte inferior Aquí ya lo tenemos Y vamos a jalarlo directamente Y como podemos ver ya ha salido O bueno está saliendo Y listo Vamos a proceder a limpiar todo esto Para mostrarte el engrane nuevo Te digo que no es difícil solamente pues Si no lo sabes hacer Puedes dañar las piezas Y te va a salir más caro Entonces siempre hazlo con calma Con cuidadito Si no le entendiste algo al video Repítelo O este Puedes preguntar como te comento En el Facebook doy mejor atención a respuestas Pero también no al 100 Ya que te digo ya no me da tiempo De responder tanto comentario Ya son más de los 500 comentarios por día Diario le dedico una hora a responder comentarios Pero pues no me da tiempo De hecho luego no me da tiempo de editar Imagínate Bueno aquí ya tenemos el engrane nuevo Es el original Es este De Whirlpool Que es prácticamente la empresa Fabricante de Kitchen De Amanna De varias marcas Maita Entonces Ahí checa nada más Que lleva las dos rondanas planas Una en la parte de arriba Y otra en la parte de abajo Las dos son igual No hay pierde Pero la parte del perno Va hacia la parte de abajo Para que no tengas problemas Si no No te va a dar Y es bastante fácil Ya aquí si no te da la rondanita Nada más la espalanquita Para que Para que entre bien Y aquí podemos ver Que ya está Solamente tenemos que buscar El hoyito Para donde va a entrar el perno Y el perno Pues igual Se pone bastante fácil Solamente lo Lo ponemos ahí Y le damos unos golpecitos Hasta que quede al ras Ya quedó ese perno Va por lo regular a presión Entonces no se sale No hay problema No te espantes De que se vaya a salir Con la velocidad O algo Estas Este Batidoras No tienen mucha Mucha velocidad Pero tienen bastante torque Entonces son muy buenas Y mira Como podemos ver Aquí ya lo tenemos Limpiecito Bonito Y pues solamente Queda montarlo Y echarle un poquito Más de grasa O limpiarle Si te quedó rebaba Pero bueno Y como te digo Ahorita te dejo Un video rapidito Pues ya nada más Que cheques Cómo van las cosas Y todo Para que quede Todo armado bien Esta parte Solamente lleva Tres tornillos Y listo No se quita nada más Es bastante rápido Y bastante fácil Cambiarlo Así que no le tengas miedo Tú también Si eres técnico De reparar Estos tipos de aparatos Porque en la zona Donde estoy yo Hay mucho técnico Que no la reparan No entiendo por qué O les da miedo Este tipo de aparatos Por ser elevados de costo No entiendo Por qué Si es algo Bastante fácil Bastante Este Común de reparar Bueno El detalle Que si también sale Un poquito Difícil Conseguir todas las piezas Y todo Pero Ya tenemos Youtube Digo tenemos Mercado libre Amazon Entonces No hay falla Y como puedes ver Aquí ya está Todo Te voy a dejar Toda la Ya ahorita Ya se terminó Si tú lo cambiaste Ya te puedes Retirar sin problema O saltarle hasta el último Esto lo estoy dejando Nada más Por los que se les pasó algo Pero puedes saltarle Hasta el último Y ya Ahí pongo la muestra De cómo ya quedó Y pues como te digo Recuerda que si te gusta Mi contenido Dale like Comenta Comparte Suscríbete Puedes apoyarme Suscribiéndote En los canales De la descripción Unos de viajes Otros de unboxing Que ahí más o menos Le estoy echando ganas También puedes seguirme Por Facebook Y ahí Me haces preguntas Un poquito más personalizadas También puedes Hacerte miembro Los miembros Tienen un poquito más De ventajas Ya que les respondo Directamente A su Whatsapp A mí si me mandan Whatsapp Al que luego Buscan en Facebook Ese no es mi Whatsapp Tiene mi número O luego tiene el número De la imagen De mi negocio Pero ese es para Pura refacción Entonces yo Hay veces que no lo uso Lo usa otro compañero Ese celular Está en el taller Entonces Si tú me mandas Ahí de algún dato Y si lo ve un compañero La verdad No lo va No te va a responder Entonces Ahí si este No es que seamos Mala onda Ni eso Pero ese es para eso Para pura venta De refacción Sale Y bueno Pues ya prácticamente Ya está Ya voy a dejar Ya el último armado Prácticamente ya no lo voy a A dejar puesto Ya nada más La vamos a probar Y pues listo Ya está armado Limpio Y todo Bueno Le falta otra pasadita Pero bueno Ahora si procedemos A conectar Y ahorita hasta el sonido Va a cambiar Y el torque que tiene Y pues bueno Espero que te haya gustado Ya sabes Suscríbete Sígueme Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau